Y así es chavos, Karol G acaba de romper 5 récord Guinness Y aquí en La Fregadera les voy a decir de cuáles se trata Y así es chavos, brothers y brothersitas Yo soy Serralde y gracias por estar conmigo aquí en La Fregadera Que es el show donde analizamos y reaccionamos a tus artistas favoritos Y bueno pues hoy le toca otra vez a Karol G Porque sigue dando resultados, sigue metiéndose en las listas de popularidad Y hoy vamos a decir que récord Guinness acaba de romper Aparte de que saco una canción con Shakira que fue increíble la de TQG Tuve una gira de conciertos en Puerto Rico, super bien Hace conciertos acústicos en su casa, hace asados para sus fans Hace mil cosas caray Y aparte de todo eso y de componer canciones increíbles Se da el tiempo de romper récord Guinness Y ahí les da el primero caray El primer récord Guinness que acaba de romper Karol G Es que es la primer cantante femenina En llegar al número 1 en Billboard Con una canción en español A nivel mundial O sea, porque digo hay varias cantantes que han logrado el número 1 Pero no a nivel mundial por encima de todos los idiomas O sea, es la primera que lo logra El segundo récord Guinness que acaba de romper Karol G, brothers y brodecitas Es que es la primer cantante femenina Con una canción en español En la posición más alta en la lista de Billboard Hot 100 No cualquiera logra esto, brothers Está cañón Ahora, el récord Guinness número 3 que acaba de romper Karol G Es el álbum latino en español Más streameado en Spotify en 24 horas O sea, fue el disco que más se oyó Que más se streameó en Spotify durante un día El récord Guinness número 4 que también acaba de romper Karol G, brothers Es que tuvo el álbum latino más streameado en una semana en Spotify O sea, tiene todos los récords El quinto récord Guinness que acaba de romper Karol G, brothers Ahí les va Es más nominaciones de una artista femenina en los Billboard Latin Music Awards No hubo otra artista femenina que tuviera más nominaciones de Karol G en este año, caray Y eso está cañón porque la única cantante que ha tenido ese tipo de nominaciones Fue Selena en 1996 Selena Quintanilla, ¿se acuerdan? Con la de Dreaming of You Esa canción que fue en inglés O sea, ni siquiera fue en español Fue en inglés Karol G lo ha logrado cantando en español Por eso es que una vez más Aquí está Karol G en la fregadera, brothers Y le dedicamos este video porque la verdad es increíble Coméntenme qué es lo que piensan de Karol G, ¿les gusta? ¿Qué opinan de ella? Para mí es una de las grandes La verdad, viene atrasito de Shakira Digo, Shakira tiene toda la vida tocando y teniendo éxitos Pero Karol G en la carrera que lleva va éxito tras éxito tras éxito Y sigue siendo linda y amable con sus fans Y agradecida con la vida Y me encanta cómo disfruta Karol G Díganme, brothers Acuérdense Comment, share, like Suscríbanse y clica la campanita para que sepan Cuando sacamos nuevos videos Que de hecho son todos los días y a cada rato Brothers, estamos en la fregadera Yo soy Serralde Les mando un beso Mua